En primer lugar, queremos darle las gracias al Ayuntamiento de Umbrete por hacer posible que jóvenes como nosotros podamos acceder a este tipo de eventos y podamos dar a conocer un poco la música de la década anterior, de las últimas décadas y que no queden en el olvido, claro eso. Así que, después de darles las gracias al Ayuntamiento, tenemos que decir que somos Metabool, Metabool barrao frial en Instagram, y vamos a interpretar Crip de radio, como ya han dicho anteriormente. En un principio de Instagram cantaba nuestro anterior Pia Insta, tuve que aprender inglés para cantarla. Bueno, a chapurrearla. Así que, vamos a intentarlo, que sea lo que Dios quiera. Bueno, aquí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!